que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante dejar huella quería y marcharme entre aplausos envejecer morir eran tan solo las dimensiones del teatro pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma envejecer morir es el único argumento de la obra no sé